La verdad que es una gran alegría para los habitantes del 7 de abril contar con una ambulancia. Era una promesa de gestión. Gracias a Dios es un medio importante de traslado, ya que estamos bastante alejados de la capital de San Miguel de Tucumán. Estamos construyendo 54 módulos habitacionales, un pozo de agua en la localidad de Chilca, playón deportivo, plazas, pistas de salud. En el 7 de abril, la puntita noreste de la provincia, en la frontera prácticamente con Santiago, con Salta, integrando una ambulancia más a una red de más de 120 ambulancias. La idea es que esta ambulancia lleve a un paciente del 7 de abril al lugar de complejidad que lo necesita. Dejar inaugurados módulos habitacionales que vienen a solucionar un problema habitacional a muchas familias de esta zona y donde también, detrás de un módulo, se han generado puestos de trabajo. Hemos habilitado una plaza con pistas de salud, una ambulancia a cero kilómetros para el 7 de abril. Este tema, llegar al interior, al interior profundo de Tucumán, sin importar cuántos son, sino que cada ciudadano de Tucumán merece mejorar su calidad de vida, tiene que ver con el proyecto que lleva adelante el gobernador Alperovich, este gobierno provincial y el que queremos seguir adelante en la provincia. Tiene que ver con una gestión de gobierno comprometida con los tucumanos, comprometida no solo con la capital, sino también con el interior de la provincia. Y de esto se trata, seguir mejorando la calidad de vida de la gente, con más agua potable, más obra pública y fundamentalmente mejor calidad de vida para todos los tucumanos y tucumanas.